Música El grupo de baile folclórico canil ayuda a compartir la multiculturalidad de Guatemala con personas alrededor del estado de Oklahoma. Veamos un poco más sobre esta agrupación. Hace aproximadamente una década se creó el grupo de baile folclórico canil. Una agrupación que fomenta los valores, las costumbres y tradiciones. En estos momentos tienen alrededor de 20 participantes, niños y adolescentes. Lo que deseamos más que todo es que ellos aprendan y que nunca olviden sus raíces, porque pues ellos son todos nacidos aquí en los Estados Unidos, pero lo que más me satisface es saber de que ellos aman las raíces de sus padres. Mireme y Marilia trabajan juntas para practicar y crear coreografías, algo que aman hacer, pero acá ha sido detenido a causa de la pandemia. Pero tan pronto puedan reanudar, sus prácticas continuarán educando a sus estudiantes sobre la riqueza cultural del país de la eterna primavera. Siento que así ellos están adquiriendo más el amor hacia su país, hacia sus raíces, y a ellos les gusta conocer más. Ellos son los que a veces nos preguntan y nos dicen, ¿verdad? Porque hablar de la cultura de Guatemala es muy amplia. La diversidad dentro de Guatemala se puede ver en la gastronomía y vestimenta, algo que intentan inculcar a los miembros de Canil. El color rojo simboliza la sangre derramada de nuestros antepasados. En el perraje plasmamos la tierra, el amarillo, el maíz, el verde, lo que es la naturaleza, como también el corte verde, y lo negro, la oscuridad de la noche. También tenemos la faja, que sirve como el sostén de la mujer, para sostener también el corte, que le llamamos, como comúnmente lo conocen como la falda, pero el real nombre es el corte, el huipil, que nosotros portamos. Marilia y Miriam esperan continuar difundiendo y promoviendo la cultura guatemalteca. Yo le diría a los padres que fomenten desde el hogar ese valor de la cultura, ese valor de nuestras tradiciones a sus hijos, de tal manera que la misma no se pierda. Si es oriundo de Guatemala o quiere aprender más sobre la cultura de este país, pueden comunicarse con Miriam o Marilia a través de la página de Facebook de la agrupación infantil Canil. Y la calle 25 está llevando a las calles la celebración de las fiestas de las Américas, debido a que ahora no se pudo llevar a cabo el evento a manera presencial. Están llevando a las calles por medio de fotografías. En estas se pueden apreciar los diferentes eventos culturales que están ocurriendo a manera virtual.